Vamos a proceder a poner a cuajar la leche La echamos en la olla para después echarle la pasta Y dentro de unas 3 horas ella ya está lista para sacar los quesos Aquí está tratando la pasta y ahora se la echamos a la leche para que la leche acuare La meneamos durante 3 horas la leche está buena Ya ella está lista para sacar los quesos Aquí tenemos la cuajada lista y vamos a echarla al molde para sacar los quesos Le ponemos la tablita encima Y pues como no tengo una piedra Le ponemos este garrillo de agua para que él se asienta Y de la forma del queso Bueno, vamos a sacar los quesos que ya los tenemos listos aquí en los moldes Y entonces vamos a sacarlos de aquí Vamos a sacarlo en este plato Y entonces vamos a sacarlo en este plato Le sacamos estos bordes para que ellos queden bien cuadraditos Bien cuadraditos Y así ya quedan listos para el comercio Sino que en este momento les estoy mostrando así Pero ya estos van envueltos en hojas de platanillo Que la gente sí que les gusta esos quesos envueltos en hojas de platanillo Aquí les estoy mostrando estos quesos Que son de la leche de las vacas que les mostramos Son unos quesos muy naturales para el consumo No llevan nada de químicos Unos quesos que son muy apetecidos por ellos Por las personas y la gente del pueblo Aquí tenemos queso natural de la finca Panela de la finca también Después les mostramos el cañal Hola, los invito a que compartan este video Darme de abajo en el nombre de los comentarios Gracias por ver el video.